Bueno amigos, hoy vamos a estar hablando del fenómeno de Nayib Bukele. Nayib Bukele se está haciendo tendencia en muchos países alrededor del mundo y en especial en Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando de uno de esos países, como decía el título, de República Dominicana, donde Nayib Bukele se ha vuelto tendencialmente por las acciones y las cosas y las situaciones que él genera cuando él se presenta en algún lugar. Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero como siempre te hago ese llamado a que te suscribes, dejas tu like, comentes en el video del video y no se te olvide de darle a la campanita para que no te pierdas de ningún video de la información de la política saldoveña y de lo que piensan muchos de ustedes, mis hermanos dominicanos, cuantimentecos, hondureños, costarricenses, colombianos, argentinos, venezolanos, muchos que admiran las acciones y las ejecuciones del presidente Bukele y que desean que eso se replique en sus países porque ustedes están cansados de tanta delincuencia, de tantas cosas que realmente no llevan a nada bueno. Bueno, hoy te voy a estar presentando, como te dije, un programa de entrevista, de tertulia de la República Dominicana donde hablan sobre el presidente Nayib Bukele que es tendencia en las redes sociales y acá te voy a estar mostrando qué es lo que ellos dicen, qué es lo que expresan con respecto a ese tema. Vamos a escuchar ese. Es tendencia en esta ocasión, se debe a la forma en que fue recibido por salvadoreños a su llegada a la ciudad de Nueva York y por su discurso ante la Asamblea de la ONU en el que otra vez habló de los logros de haber convertido a El Salvador en un país seguro. También respondió preguntas capciosas de un periodista que lo emboscó a su salida de la ONU y le hizo hasta una pregunta sobre la guerra Rusia-Ucrania. Nayib Bukele es... Bueno, mi gente, acá bien claro lo dice la presentadora, es tendencia donde en Bukele se presenta, se hace tendencia, mi gente. ¿Por qué vimos esas múltiples imágenes de donde el presidente Bukele fue recibido por muchos salvadoreños que lo gritaban, que le decían, viva Bukele y todo el rollo y reelección? También vimos esa entrevista de ese periodista que lo captó. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, ese periodista ya lo ha hecho en otras llegadas de Bukele donde lo cacha y le hacen esas preguntas. Pero vamos a seguir escuchando. Un hombre joven, rico de cuna y que vino a redimir los pobres de El Salvador. Un país en manos de la delincuencia. Y su modelo hoy lo catapulta como el presidente mejor valorado de América Latina y cuidado. Entonces, ese sistema en estos países no se acepta mucho. La gente lo establece como dictadura. Yo quiero la dictadura en mi país de Nayib Bukele. Dos preguntas. Bueno, mi gente, ese es el sentir y el pensar de muchos. Me gustaría que me fueran ya dejando en los comentarios qué es lo que tú piensas. Tú te gustaría la famosa, cómo le llaman las organizaciones internacionales, cómo le llaman la oposición, cómo le llaman esos países que no quieren perder el control de los países, como también nos llaman a nosotros ellos, países subdesarrollados del tercer mundo. Me gustaría, como te digo, me lo dejarán en los comentarios. Vamos a seguir escuchando lo que ellos dicen, los dominicanos, estos hermanos dominicanos que expresan su pensar y su sentir sobre el presidente Bukele. Yo pienso que Bukele ha podido lograr en El Salvador el sueño latinoamericano. Latinoamérica quiere transformarse y Bukele lo ha hecho en El Salvador por la vía más hermosa que es la vía pacífica. Bukele está logrando una verdadera transformación de El Salvador y quien habla le felicita con todo mi corazón. Lógicamente, él tiene que ponerle un asterisco a lo que voy a decir a continuación. El señor Nayib Bukele va súper bien. Es más, para mí, es modelo de gobernanza de América Latina. Pero tengo un temor. Tengo un temor. Y lo voy a meter en una bomba. Tú sabes los intereses que es este tipo de... Oigan, y esta recomendación que le hacen los dominicanos al presidente Bukele, que también hay que tomarla en cuenta, gente. Muchos están en contra del modelo de Bukele y buscan acabarse ese modelo de Bukele. Y por ende, el presidente Bukele tiene que tener cuidado, así como dicen nuestros hermanos dominicanos. Muchos intereses internacionales de personas multimillonarias, de países que no quieren perder el control de los países subdesarrollados, que se levanten, que salgan adelante, están siendo afectados con lo que dice el presidente Bukele. Por eso es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener presente nosotros los salvadoreños. Y el presidente Bukele tiene que tener sumamente ese cuidado que se debe tener. Porque esos países, esas personas de las empresas privadas, están sumamente encabronadas, enterradas, enchuchadas. Porque Bukele está cambiando el salvadoreño, donde tenían algunos de esos empresarios corruptos, ladrones y sinvergüenzas. Tenían sometidos a los salvadoreños, tenían su mimita de oro donde exterminaban, jodían. Y nadie les hacía nada porque ellos solo venían con un maletín negro. Y le pagaban a los políticos corruptos que ya estaban más que curtidos, mientras ellos ya esperaban el maletín negro. Ese maletín negro que todos hemos escuchado, conocido, que recibían los areneros, los frentudos, los pesimistas. Y que en algún momento quisieron y esperaban recibir los de vamos, nuestro tiempo, partido país, partido independiente, de los partidos políticos, fuerza solidaria, que han surgido, como te digo, a raíz de que si no puedo lograr con arena y de frente y el PCN, partidos ladrones, voy a lograr con vamos, nuestro tiempo, y el partido país. Eso es la verdad de las cosas, que esos partidos políticos, por eso han surgido, de los partidos corruptos. Pero, ya volviendo al tema de los dominicanos, acá te voy a mostrar ese mensaje que le envía este dominicano, ese cuidado que debe tener Moqueles, porque él va a ser y está siendo el ojo del huracán, la persona que está cambiando toda la realidad de Latinoamérica. Él está cambiando la realidad primero en nuestro país y así va a ser evolucionado, que muchos quieran cambiar a ese modelo. Escuchemos. Y tú sabes, no, pero aquí tenemos el caso de Omar Torrijos, y de otros, de uno que había en el Ecuador, que también lo tumbaron con una bomba. Nayib, ya deja los viajes, estate tranquilón, es un hombre muy familiar, él tiene una familia muy bonita. Sí, muy linda. Entonces, Nayib, suspende ya, no vaya más a las Naciones Unidas, manda el canciller, y tú le mandas la nota que le va a leer, no coja tantos aviones, que aquí hay unos malvados en estos imperios, que no aceptan que tú tengas un modelo que funcione y que sea diferente al de ellos. Es un peligro en este mundo de hoy. Un presidente como Nayib Bukele en la República Dominicana. Andáramos, mira, queriendo Roma a las 2 de la mañana y los policiales no te toparan. Bueno, mi gente, acá está, miren, acá está, como te digo, lo que dicen los hermanos dominicanos sobre Nayib Bukele, la recomendación que le hacen a Nayib Bukele, los comentarios que tienen sobre Nayib Bukele, y el recibimiento que tuvo Nayib Bukele en la ONU. También, como te digo, las recomendaciones que le hacen, ese llamado que es importante, que los salvadoreños también tenemos que tener presentes y seguros, de que muchos oligarcas, no solo de nuestro país, sino que del mundo entero, están encabronados, encarrados, y no se digan países, mirete, países que están echando chispas, porque Bukele es tendencia, porque Bukele está cambiando un país que estaba sumergido en violencia, en delincuencia, en ladronismo, como tú lo quieras llamar. Y eso es de tener sumo cuidado, y eso es lo que le hacen ese llamado a estos dominicanos. Los felicitan y también le hacen ese llamado. Y los salvadoreños decentes y honrados tenemos que cuidar, proteger a una persona que ha demostrado que está con el pueblo, y que es para el pueblo. Bueno amigos, espero que ya te hayas suscrito, dejado tu like, comentado en el video del día de hoy, además de que le hayas dado la campanita. Espero verte en un próximo video acá en mi canal Chala TV. Nos vemos, hasta la próxima.